Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y gente de YouTube? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo videotutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a tocar esta nueva canción de Sebastián Yatra. Esa canción se llama Cristina. Es una canción bien fácil, así que vamos a comenzar con el videotutorial de este día. Bien, esta canción te la voy a enseñar a tocar de dos maneras. Primeramente te voy a enseñar a tocar la canción con un capo o cejilla en el traste número 1. Y también te voy a enseñar a tocar la canción sin capo. Esto para todas las personas, pues que no tengan capo o cejilla. Vamos a comenzar con la primera forma, que sería utilizando un capo o cejilla en el primer traste. Esto te va a facilitar mucho poder tocar la canción, ya que no vamos a hacer acordes con cejilla. Este tema solo tiene cuatro acordes. Por eso digo que es un tema sencillo. Solo vamos a utilizar cuatro acordes y además solo tiene dos círculos para todo el tema, para toda la canción. Vamos a estar empezando aprendiendo los cuatro acordes. El primer acorde sería un mi mayor. El siguiente acorde sería un si mayor abierto. Este acorde es como un si, pero sin pisar las dos primeras cuerdas. Solo vamos a estar pisando con nuestro dedo 1, la cuerda número 5 en el traste 2 a partir del capo. Y luego nuestro dedo 3 y 4 en el traste 4 a partir del capo, en la cuerda número 4 y 3. Y vamos a tocar de la quinta cuerda hacia la primera. Las dos primeras cuerdas deben de sonar a la... Ok, ahí abajo también te estoy dejando las gráficas para que no tengas ninguna duda. El siguiente acorde que vamos a hacer es un do sostenido menor abierto. Estamos aquí en si, vamos a deslizar nuestra mano izquierda, dos trastes. Checa, una, dos. Y lo mismo, ya tendríamos el do sostenido menor. Ok, estamos en si, una, dos, do sostenido menor. Mi dedo 2 es para mutear la sexta cuerda. Ok, tanto para el si, como para el do sostenido menor. Y el último acorde va a ser un la suspendido. Ok, estamos aquí, deslizamos hasta el traste 2 y quitamos obviamente nuestro dedo 1 y 2. Y vamos a tocar de la quinta hacia la primera cuerda. Ok, siempre las dos primeras cuerdas tienen que sonar al aire. Para que tengamos, digamos, el sonido original de la canción. Mi dedo 2 siempre lo utilizo para mutear la sexta cuerda. Ok, así que no pienses que estoy pisando con este dedo. Solo es para mutear. Entonces, mi, si, do y la. Con estos cuatro acordes vamos a poder tocar toda la canción. Este círculo que te acabo de mostrar es para la primera parte de la canción. ¿Cuál va a ser el rasgueo? Vamos a hacer un rasgueo muy sencillo. Checa, mira. ¿Qué estamos haciendo? Dos abajo. Dos arriba. Abajo, arriba. Y repetimos. Checa. Despacio. Ok, de esta manera tan sencilla. Voy a ir tocando la parte del verso para que veas cómo sonaría. Entre tanta gente yo te vi llegar. Alguien del destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé de dónde. Cómo con un beso me respondas. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 19 y yo de 23. Y empecé mis planes para vernos otra vez. Ok, entonces de esa manera vamos a tocar la primera parte de la canción. La siguiente parte sería el precoro. Sería el siguiente círculo que te mencioné. Do sostenido menor. La. Mi. Y si. Ok, checa. Bien, y tendríamos la parte del precoro. Después nos vamos a ir con el coro. Vamos a empezar con el mismo círculo que te mostré al principio. Con el círculo número uno. Checa. Cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Cómo te pido que te ilusiones Recortar nuestra distancia Con canciones Cómo te pido que te ilusiones Al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Bien, y después la segunda vuelta O más bien la tercera vuelta De este coro Vamos a hacer el círculo número dos Y de esta manera amigos Tendríamos lista la canción Ok, con este rasgueo Ahora te voy a enseñar a tocar el tema Sin el capo o la cejilla Para que veas ya cómo sonaría la canción Sin el capo Ok Bien, para tocar la canción sin capo Vamos a utilizar igualmente cuatro acordes El primer acorde sería un Fa mayor El segundo un Do mayor El tercero un Re menor siete Podemos hacerlo aquí o aquí Es un Re menor séptima Y por último Un La sostenido mayor O más bien un Si menor Ok De esta manera Ahí abajo también te voy a dejar las gráficas Para que no tengas duda Pero como te puedes dar cuenta Pues ahora estamos haciendo acordes con cejilla Para que, digamos, se te sea un poco más fácil tocar Esos acordes con cejilla Vamos a hacer lo siguiente Mira El Fa Vamos a convertirlo en este Fa Tocando de la quinta a la segunda cuerda Para que se nos sea más fácil El Do Luego vamos a tocar el Re menor siete Y Pues el A Sostenido mayor o el Si Memol Pues hay que tocarlo con cejilla Para que tengamos El sonido Pero ahí el Fa Pues tú puedes utilizar ese pequeño truquito Para que Pues no se te haga tan difícil Tocar todos los acordes Y el rasgueo sería el mismo Podríamos utilizar ese rasgueo Que te vengo mostrando Checa cómo sonaría Entre tanta gente Yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre No sé de dónde Cómo con un beso me respondes Solo te importó que te tratara bien Tuve 19 y yo de 23 Y empecé mis planes Para vernos otra vez Ok Y después el siguiente círculo Que sería Y si pudiera mostrarte Que estando juntos Ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia Te voy a querer Solo tienes que saber Que yo quisiera quedarme Y aunque no debo Solo quiero llamarte Que repitamos las historias Una y otra vez No sé Entonces como te puedes dar cuenta De esta manera Tocaríamos la canción Ya sin capo Ya sin la famosa cejilla Obviamente esto va a repercutir De que tú hagas acordes Con cejilla Entonces cualquiera De las dos formas Tú puedes utilizar Vamos a practicar un ratito Yo voy a tocarla Con capo o cejilla Para que veas Cómo ya sonaría La canción Ya toda junta Entre tanta gente Yo te vi llegar Algo en el destino Me hizo saludar Te dije mi nombre No sé de dónde Cómo con un beso Me respondes Solo te importó Que te tratara bien Tuve 19 y 23 Y empecé mis planes Para vernos otra vez Si pudiéramos darte Que estemos juntos Ya hay nada que falte Y que a pesar de la distancia Te voy a querer Solo tienes que saber Que yo quisiera quedarme Y aunque no debo Solo quiero llamarte Que repitamos las historias Una y otra vez No sé Cómo te pido Que te enamores Cuando el final No está Cuando tú llores Cómo te pido Que te ilusiones Y recortar nuestra distancia Con canciones Cómo te pido Si al final Voy a estar Cuando de ti Me enamore Cuando de ti Me enamore Tu amor Y bien amigos Espero que les haya gustado Mucho este video tutorial No olviden compartirlo Comentarlo Darle me gusta Si te gustó Y también Suscribirte a mi canal Para más videos Tutoriales Nos estamos viendo Muy pronto Cuídense Bye